Y vamos a hablar de cosas que no duelen Fotos que veo solo cuando estás vos Y una canasta repleta de tijeras Sin frío ya no te puedo recordar Se va, se va lejos, se va, se va lejos Muchas respuestas y ninguna pregunta Casi un rescate a los sueños de ayer Se va, se va, se va lejos Ha, 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 ha Ha, ha, ha Se va, se va lejos, se va lejos, se va lejos, se va lejos Y vamos a hablar de cosas que no duelen Fotos que veo solo cuando estás vos Se va, se va lejos, se va, se va lejos Aplausos Aplausos Aplausos